Agarran a patadas al balón de transporte en Tlalpan. En Twitter se difunde el video de la agresión al presunto delincuente ocurrido este viernes. Usuarios del transporte público de la Ciudad de México fueron interceptados por un delincuente quien los despojó de sus pertenencias, sin embargo, los agraviados lograron capturarlo y lo atundieron a patadas. Devuélveme mi teléfono, se escucha decir a una mujer que está cerca de la trifulca de víctimas que golpean al presunto delincuente. Estos hechos quedaron registrados en una grabación que compartía el periodista Carlos Jiménez, quien informó que esto sucedió desde la alcaldía de Tlalpan. Asimismo, el comunicador aseguró que un hombre intentó huir del lugar, pero al caer se golpeó la cabeza y murió. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México se llevó preso al balón pateado y consignado por la Fiscalía Capitalina. Gracias por ver el video.